¡Suscríbete! ¡Nosotros vamos al grano! ¡Matar o morir! ¡Sargento! ¡Quiero al equipo listo en cinco minutos! Te asignaré a misiones a medida que llegue. Cumple los objetivos. Te ascenderé y recibirás el mejor equipo. Primero lo primero. Necesitas un módulo de combate. Los módulos son sistemas de armamento portátiles y personalizables de vanguardia, creados para aplicaciones militares extremas. Son increíblemente potentes. ¡Te salvarán el trasero! En casi cualquier entorno. Esto es un módulo de guerrero modificado para nuestra unidad. Demuestra lo que vales. Y te daré acceso a más módulos con armamento adicional. Bienvenido a los Wolverines. Los primeros en luchar. Duro con ellos, soldado. Elige un módulo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.